bienvenidos amigos del canal si este vídeo que os voy a poner ahora mismo se hubiera grabado o emitido ayer estaríamos hablando de otra cosa para que veáis cómo han cambiado los tiempos en 20 25 años y es que por lo visto pues alessandro lequivo llegó a decir en un directo que le había dado un bofetón light como veis no tiene desperdicio él justifica y sigue en el vídeo diciendo que bueno que ella le daba pues él se lo devolvía en discusiones gordas que suele pasar que es normal en discusiones gordas y lo daba como porque es normal ya normalizaba como que el bofetón fuera normal dentro de una relación si no se estaba de acuerdo y se llegaba a gritar mucho y a ese nivel no evidentemente antonio del arte después de todo lo que está pasando con el tema de rocío ha salido en apoyo también y o en contra en este caso el apoyo de rocío y en contra de alessandro lecchio para evidentemente dejarlo en evidencia porque después de tantos años que él está aprovechando ahora la coyuntura para darle caña a rocío carrasco y evidentemente cuando dieran antonio del arte no se puede callar con un vídeo que voy a poner ahora y en el cual dice que ella fuera una mujer maltratada y que no entiende cómo el tema político entra aquí esto no es una cuestión ella misma lo aclara esto no es una cuestión ni de colores ni de bandera ni de izquierda ni de derecha ni de centro no creo que lo explica bastante bien entonces ya que ha sido despedido antonio david por este por por hacer un maltratador en teoría se supone no presuntamente yo creo que en tal caso si 35 tiene sus 12 meses 12 se causa el por qué no hace lo mismo con otros que se supone que es maltratador y en este caso incluso tenemos aquí la sentencia que en su momento ella le interpuso y que retiró simplemente porque por el hijo dijo que por el hijo pues bueno quiso retirarla porque él se lo pidió no me siente en un juzgado por favor y ella lo retiró pero es cierto que está ahí y es cierto que eso pasó vale así que nada me gustaría que dejaréis vuestros vuestros comentarios dejo con el vídeo de antonio del arte que no tiene desperdicio y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo aquí estoy caro dado te he dado muchas oportunidades antonia tú has dicho la verdad las demás no puede porque son mis cómplices además yo diría que son víctimas tuyas habéis montado un circo para dañarme años detrás de años tú caro dado te digo una cosa ponte de rodilla y tienes que pedir disculpa a todas las audiencias por las mentiras que ha ido sembrando en todo esto largo del tiempo no es fácil no tengo guion no voy a rueda libra primero a la madre de tu hijo que soy yo que me has maltratado la has dicho tú mismo en todas las cartas que me has escrito que le he demostrado delante de los jueces la has metido tú mismo te puse una denuncia te la quité para no llevarte delante de un tribunal para no llevarte delante de un juicio porque tú me lo pediste hace 30 años para proteger a nuestro hijo ponte de rodilla y pide disculpa a todas las mujeres maltratadas a las mujeres que han muerto en este país para obtener pruebas porque no han denunciado y aunque no han denunciado la han matado y aunque tuviera la denuncia han muerto por mano de sus verdugos dados no lo haces tú bien pido yo disculpa a todas las mujeres maltratadas porque el diablo no pide disculpa no señores el diablo no pide disculpas y además otra cosa la violencia de géneros no tiene colores de partido ni blanco ni negro ni rojo ni de derecha ni de izquierda y ni ni del centro todas las mujeres tenemos que levantar la voz una voz mil voces mil voces tres mil mil